Eh, hola, acá estoy yo, Pablo, matando malardos, este no me pega un choto, le rompí la cabeza, vengo por acá, mato un pollo, este es un pelotudo, le intento quitar el arma, pero me acuerdo que es deathmatch, mirá, otro boludo más, che, pará, que están todos quietos que son bots, boludo, no. Eh, bueno, como les decía, les traigo un gameplay de la operación 7, no, 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 morite, es malísimo, boludo, bueno, este es el gameplay de la operación 7, 2, eh, bueno, me mataron de una forma muy justa y válida, la verdad merecía morir ahí porque él me disparó más veces que yo a él, este juego está muy bien balanceado, así que no te matan injustamente, Este juego es muy divertido, hasta que te matan con AP. Bueno, debido a los problemas con el juego anterior, eh, Dota, eh, me vine a jugar Team Fortress porque resulta que en el counter te one shotea todo, está muy mal balanceado. Bueno, resulta que el Team Fortress está remuerto, así que me vine a este juego nuevo que le llaman Overwatch, que está matando al Team Fortress. De vuelta al TF, bueno, como esto es un video de juegos de tiros, le hago el troll fase y me pongo a jugar al LOL, pero con campeones de mierda que odio, pero, pero usan pistola, ¿entendés? Porque es de tiros, jaja. Bueno, me están cagando a bifes, eh, pero no me van a matar, eh, mato a este, LOL. Eh, no, para, este parece que me caga a tiros, eh, no, para, no, 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 la concha de tu madre, no, que fácil. Eh, oh, no. Mi eco tiene down. Eh, a ver. Eh, a ver si se manda este pelotudo. Eh, se mandó, listo. No, mierda. Tomá, estoy repotente. Ah, hijos de puta, chupame la vergalisim, hijo de mil puf. Eh, bueno, todos estos juegos son una verga, mejor vamos a jugar uno que está fiel a la posta, el Metalheader, vamos a hacer una misión, eh, de estas que me quedan, eh. Bueno, me lo terminé y no me di cuenta. Bueno, vuelvo al counter porque mis buenos amigos me invitaron a jugar esta experiencia videojuegabilística. Pablo, la concha de tu madre me está toqueando. Debido a su toxicidad me tuve que ir a jugar a Devil May Cry, pero ya me lo terminé. Ahora otro juego de tiros, pero con el mod sin tiros. Esto lo podemos definir como la batalla final contra Sans. Estoy encerrado, pero como tengo control remoto, no me puedo reventar al menos que yo la presione, así que estamos en una batalla infinita. Lol, a ver. En realidad me podés matar si querés. Uh, gracias. No, no. Bueno, volvemos a la programación habitual de yo jugando counter, pero ahora usando el arma más sopeo el juego. Ay, hay un picho de disparo. ¡Ueltra, sos horrible! ¡Sos horrible! No, boludo. Bueno, lo importante es asumirlo. ¡Pablo, deja de usar a mí! ¡Me mata con la P de mierda, boludo! Este juego me aburre y pienso que debería estar prohibido en lugares como, por ejemplo, mi casa. Y este juego se me hace aburrido, la verdad. También es porque soy malísimo. Bueno, sale gameplay de Resident Evil. Ah, pero este también me lo pasó una banda de veces, boludo. Bueno, me chupan huevos, comé la paloma puta.